para el saldo un buenas tardes comienza esta edición de kilolack gaur tiempo de deporte en un día pues trascendente porque enseguida comienza un partido también en el real arena entre la real y el atleti sí otra vez la real y el atleti después de la copa del pasado fin de semana con la victoria de la real sociedad pero es que hay otras cuestiones importantes desde de esta jornada hay que estar pendientes del real unión lógicamente el partido de alta la zona real sociedad sociedad deportiva logroñés de la presentación de la copa mafre de salto obstáculos esta mañana en las instalaciones de jaizubía y por otro lado también pues un invitado porque el sábado a las seis y media de la tarde va a jugar el club deportivo vidasoa ir un frente al recoletas atlético valladolín el polideportivo municipal artalecu de irún y entonces tenemos pues muchos invitados a este a este nivel uno en concreto en directo pero bueno pasará a la presidenta del club y pico jaizubía escucharemos a responsables de mar de mafre y también a xavi berrotarán que es el director técnico de esa prueba de y pica bueno pues el deporte que sigue evidentemente y avanzamos en una semana también que tiene sus especificidades y en las que enseguida nos vamos a ir buscando a los protagonistas en esta edición de kirola un caur donde nos espera otra vez un fin de semana cargado de acontecimientos y todos de ellos como les ha dicho el vidasoa irún a las seis y media en artalecu frente a las recoletas atlético valladolid de real unión va a jugar el sábado a las cinco en tajonar que va a jugar en campo de hierba artificial tiene instalaciones estupendas osasuna se entiende que por razones estratégicas si no 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 cabe mucha explicación va a hacer jugar en campo de hierba artificial eso sí son de calidad de los que se denominan ahora de nueva generación y entre tanto pues hay que hablar de balomano y enseguida vamos establecer una comunicación con valladolid pro alguna referencia ya está todo el movimiento del mercado en plena ebullición el fuego ya y cuando hay que terminar muchas cosas muchos partidos asignaturas pendientes clasificaciones saber cómo está el capítulo económico de las principales entidades de todas las entidades para conocer la dinámica del balomano pero lógicamente el aficionado quiere saber cómo está más o menos el mercado y si suele haber movimientos es verdad que nosotros tampoco insistimos demasiado queremos saber lo que está más cerrado no porque entramos de veces en especulaciones pues no no lleva a muchos escenarios pero bueno en esa línea de trabajo se puede imaginar como está el barça o además de león la banca manolo cadenas como siempre enfrascado en esas tareas y dentro de poco lo estará el vidasoa irud dentro de poco porque el primer objetivo es ajustar no ajustar porque no ha estado desajustado pero sí ordenar el capítulo económico esa vamos es la premisa fundamental lo cual a la afición en términos generales me parece muy bien porque esa organización económica es lo que va a hacer que el vidasoa irud tenga garantía de futuro inmediatamente establecemos las primeras comunicaciones buscamos ya las primeras referencias todo esto lo está dirigiendo xavi bermudez arrancamos y el primer protagonista de la tarde es ander ugarte siempre nos acordamos de ander ugarte cuando el vidasoa tiene que jugar contra él o él contra el vidasoa ander buenas tardes qué tal estás hola muy buenas tardes de balonmano un hombre como tú de balonmano en casa balonmano y más balonmano lo menos que podemos hacer es que pues saber al menos cómo te va no en el lugar en el que te encuentras ahora que es valladolid porque ya llevas unos cuantos años fuera de casa también desde desde muy joven sí sí la verdad es que salí con 18 años y bueno pues quitando el par de años que volví a vía soa pues siempre siempre fuera de casa y bueno la verdad es que bien ahora estoy aquí en medializ y me gustó con ganas de jugar el sábado de norte del ecu claro claro de jugar en tarro que esa sí que es tu casa de verdad esa es tu casa madre y la pena es que este sábado pues no va a poder venir a verme como todos los años mi familia mis amigos ya pero este año no es algo diferente pero bueno ya es lo que hay y así tiene que ser pero bueno van a estar virtualmente con contigo eso está claro nosotros ya les ya les mandaremos los ánimos que mandáis vosotros desde la pista bueno antes que nada qué tal la experiencia en en valladolid porque en valladolid tienes dos asuntos los estudios de un lado y por otro lado el capítulo deportivo un cómo van los estudios por ejemplo bueno vamos bien ya acabando estoy acabando el máster y bueno sólo me queda presentar el trabajo y ya está ya ya acabó así que en realidad esta segunda vuelta pues poder centrarme un poco más en el balomano me estaban mirando algunos de los redactores que tengo por aquí solo presentar el trabajo de máster tan sencillo o qué no pero bueno ya lo llevo bastante avanzado así que lo llevo bien te va por el administrativo más por la vía penal estás especializado en algo no he estado haciendo prácticas en un despacho aquí en valladolid y bueno he llevado de todo pues algún asunto penal alguno civil laboral administrativo también pues un poco de todo para ver para ver tocar todos los palos hay que hay que conocer los diferentes mecanismos y todas las puertas que abre a veces cierra pero a veces abre el mundo del derecho cualquier caso vas a estar bien formado a ese nivel valladolid es una de las capitales del balomano desde hace muchísimos años desde la época de michelin como ha ido creciendo ha tenido sus altibajos también sus dificultades pero yo no obsta para reconocer que es una de las grandes capitales de balomano verdad ander sí la verdad es que aquí se respira mucho balomano la afición siempre que puede viene el campo bueno se suele llenar que este año no pero pero otros años es así y bueno pues tanto los medios de comunicación pues le hace mucho que salva la mano y en general pues la gente se vuelca y eso es de agradecer porque a la hora de difundir pues pues el balomano que lo hagan con el balomano pues ayuda a que salga adelante grande hace muchos años ya valladolid inició una apuesta o trató de jugar en el palacio de los deportes incluso un partido televisado recuerdo con el contra el vidasoa estuvimos allí y también otro partido de promoción en su momento pero donde está la verdadera esencia es en el huerta del rey andera sí la verdad es que el palacio de los deportes al final pues es es tan grande que bueno da más sensación de vacío huerta del rey es más chiquitín es más ovalado digamos y bueno cuando la gente lo llena pues da una sensación de agobio al final si juegas de local ayuda mucho que la gente esté encima y si juegas de visitante pues pues eso la sensación de agobio de que están encima de ti pues bueno es una gozada en realidad bueno estamos entrando no en el tramo final de temporada me recordaba jacobo no no tramo final todavía no pero estamos ya en la última en la última fase de la temporada cómo se está desarrollando la misma desde tu punto de vista con todos los asuntos que tenemos encima y luego a nivel de vayanol y cómo estáis cómo estáis trabajando bueno nosotros seguimos con la misma dinámica de todo el año es verdad que ahora se nos han cancelado un par de partidos porque ha habido otros positivos en el equipo hemos estado acabamos de salir de un confinamiento en la semana pasada pero bueno estamos entrenando bien y preparando los partidos que vienen sabemos que ahora pues tenemos un quizá por el calendario un final de temporada un poco más complicado pero pero bueno sacar los puntos que podamos y estar lo más arriba posible eso es nuestro objetivo partido el partido del sábado pues complicado va a ser para los dos sabes que el vidasoa tiene una presión porque tiene tiene la presencia de huesca también que presenta candidatura para la segunda plaza y vosotros en artálecu históricamente como tú también sabes valladolí siempre ha planteado problemas y ha hecho buenos partidos sí desde luego ahora vidasoa pues está luchando por esa segunda plaza tiene a huesca un punto y bueno pues eso quizá les pueda dar algo de poner algo de impresión nosotros por nuestra parte pues parece ser que nos hemos afianzado en esa mitad de tabla ya los puestos de arriba están un poco complicados y los de y los de abajo pues estamos un poco distanciados entonces pues esa altura que nos puede dar jugar con esa tranquilidad pues quizá nos puede ver bien aún así va a ser un partido muy muy complicado en artálecu es muy difícil ganar y tendremos que hacer lo perfecto para puntuar si no es imposible una vez se resuelva ya la dinámica de la competición Ander Huarte ha pensado en su futuro si va a seguir ligado a valladolí por otras razones también o aceptaría un cambio o quiere seguir en el equipo ya sabes que no no quiero que me pongo no quiero volver nunca en un compromiso pero bueno si le has dado una vuelta a todo eso o estás tranquilo de momento no estoy muy tranquilo aquí bueno me han dicho que cuenta conmigo así que así que estoy tranquilo la verdad es que no le estoy dando toda la importancia que debería en estos momentos y bueno no lo estoy pensando si te digo la verdad de momento sí que es verdad que no tengo el año que viene cerrado pero pero bueno estoy tranquilo y seguro que y además además estás acostumbrado en un momento determinado a hacer las maletas y a marcharte con naturalidad de los diferentes de los diferentes clubes quiero decirte que para ti no supone nunca un trauma si hay que seguir se sigue trabajando pero si hay que salir estás preparado también siempre para ello con naturalidad y sobre todo pues sabiendo que esto es un ciclo natural no sí 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 además bueno ahora tengo la suerte de que de que mi novia pues puede teletrabajar puede hacerlo desde cualquier lugar así que así que bueno yo estoy aquí muy bien pero bueno que esté donde esté pues estoy seguro que también estaré bien claro pues nada vamos a ver cómo se desarrolla el partido el sábado ¿dónde pueden estar las claves? el Villasua siempre habla de defensa importante pero vosotros también sois especialistas en revolucionar los partidos velocidad, versatilidad, dinamismo sí 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 la verdad es que Villasua pues lleva unos años siendo una defensa pues muy sólida saliendo al contraataque con esos jugadores rápidos que tiene y luego en ataque pues ese característico juego de cruces que la hacen pues muy difícil defender entonces pues nosotros tendremos que hacer un partido redondo intentar sacar nuestras armas y hacerlo bien nosotros creo que bueno tenemos una portería y una defensa que está ahora mismo funcionando en ataque pues creo que somos prácticamente disciplinados y si no cometemos muchos errores pues yo creo que podremos pelear el partido bueno Ander estaremos el sábado evidentemente pendientes ya sabes que ha anunciado su despedida el maestro Iker Serrano y bueno pues el año que viene se va a Benidorm tiene todavía cuerda ya ves que está todavía motivado él pensaba que su ciclo en Irún pues había concluido y ahora pues va a trabajar también en Benidorm con su buen amigo Fernando Latorre se va el maestro uno de los maestros pues sí una pena la verdad porque bueno aporta tanto en el campo como en el vestuario y bueno pues es una pena que se vaya seguro que los jugadores le echarán muchísimo de menos el equipo también así que así que bueno ha dado mucho al equipo y bueno se va por la puerta grande exactamente se va por la puerta grande bueno pues Ander como siempre muchas gracias por estar con nosotros el sábado tendremos la oportunidad fuera del pavión evidentemente nosotros estaremos dentro pero no tenemos acceso a pista pues de estar contigo y bueno pues trataremos en conferencia de prensa posterior que seas uno de los invitados también para que analices lo que ha dado de sí el partido quién mejor que uno de casa para analizar desde una perspectiva de visitante pues cómo ha ido un partido de esta naturaleza en este caso entre el Vidas o Ayrún y el Recoletas Atlético Valladolid dos equipos con esencia con raíz con corazón y con muchísima historia a lo largo de muchos años forjada primero el Uranzu con el Michelin y luego a través del tiempo con partidos francamente espectaculares Ander muchas gracias por estar con nosotros recuerdos en casa y ya sabes que las puertas de Irún a nivel familiar evidentemente que las tienes abiertas pero supongo que las puertas siempre están abiertas o sea que sigas muy bien que trabajes bien y a hincar codos aunque quizá ahora le tengas que dar más al ordenador quizá para el trabajo del máster pero bueno es harina del otro costal mucha suerte y un abrazo para toda la familia del balomano en Valladolid y especialmente para la tuya un abrazo muchas gracias a vosotros un abrazo muy grande uno de los escenarios magníficos que tenemos en la comarca del Vidasoa es el club hípico de Jaizubía primero por su ubicación segundo la clave de funcionamiento una escuela de equitación estupenda tercero por su variante competitiva también y desde luego que desde hace muchos años viene trabajando de una manera importante trascendente y pendiente evidentemente muchas competiciones y la verdad es que llegó un momento antes de la pandemia que el club estaba pues a rebosar luego el año ha sido complicado ha habido que aplazar alguna prueba superando las adversidades de nuevo ahí están tratando de poner lo mejor de sí mismos y ponerle el cascabel al gato y de hecho pues llega y va a ser sede de una de las sedes de la primera copa mafre de salto de obstáculos se va a celebrar este fin de semana ya les digo que es un lugar estupendo donde hay una escuela magnífica y unos monitores de gran nivel y así pues ya estuvo aquí un representante de la federación española de la especialidad para explicar los diferentes detalles bueno pues club organizador este fin de semana el club hípico Jaizubía como les estoy señalando es de carácter autonómico y de salto de obstáculos organizado en este capítulo es una colaboración con la federación vasca de Ipica está todo dispuesto todo preparado para este concurso del que vamos a disfrutar y les invitamos a acudir a las cercanías para ver este punto de referencia queríamos saber más detalles evidentemente en el acto que ha tenido lugar esta mañana ante la asistencia también de los medios de comunicación interesados por ese escenario que estamos viendo ahora mismo y luego os hablamos del nuevo logotipo y las explicaciones de los que de verdad saben de todo esto había que buscar la referencia de Xavi Berrotarán que es el director técnico de un lado ya experimentado y conocedor de este capítulo por otro lado en representación también del club hípico Jaizubía Itziar Urtiz Berea y finalmente quien colabora en el patrocinio que es MAFRE por eso es la primera copa MAFRE que era Javier Fraile también explicaba su colaboración y su intención sobre todo de apoyar y de invertir en deporte buscamos a los protagonistas y ya cerramos con un capítulo relativo al nuevo logotipo Es un concurso autonómico que lo promociona la Federación Vasca son cuatro sedes con una final, cada sede pone premios en metálico y regalos y luego hay un premio final que lo pone la Federación Vasca con la Liga MAFRE son pruebas que van desde 0.50, hay 0.50, 0.80, metro, metro 10, metro 20 y metro 30 y es la primera vez que se hace y la verdad es que va a tener bastante éxito porque jinetes muy buenos del País Vasco vienen todos y bueno, la idea ha sido muy buena por parte de la Federación y por un grupo de gente de la Federación Vasca que han apostado por esta Liga y parece que van a dar buenos resultados Sí, porque este año la verdad es que con el tema del COVID y tal el año pasado hemos estado muy parados y bueno, a ver si podemos arrancar ya y somos la primera sede y bueno, siempre en la primera sede la gente tiene más ilusión por venir y con ganas de arrancar ya los concursos porque la competición a nivel de caballos en el País Vasco está un poco paradita Sí, vienen dos hermanos de Álava que están, bueno, pues se puede decir que son de los, no sé si están entre los 15 mejores de España de hecho, el hermano pequeño Álvaro González de Zarate va el martes con el equipo nacional a Italia a un concurso que hay el fin de semana siguiente y luego Kevin González de Zarate suele ser uno de los jinetes más ganadores del circuito español y en España también en los internacionales anda muy bien y luego están jinetes muy buenos como Rubén Gómez de la Hípica de Munguía Xavier Zabaleta de Goyerri que él es de Irún y luego está Peyo Elordi que es también de la zona de Vizcaya y que está ya quedado séptimo en el Campeonato de España y que más gente tenemos y luego ahí viene la campeona de España infantil que es Natalia Ramírez que ella es de, pues creo que es de Donosti y luego Ivonne Ibáñez que creo que también ha sido segunda del Campeonato de España de infantiles y bueno, la verdad es que vienen jinetes muy buenos Pues sí, la verdad que es complicado organizar pero cuando lo consigues la verdad que sí es para desconectar para ver que hay algo más que la pandemia y se agradece, sí Sí, es una copa nueva que es la primera edición este año y es de pruebas grandes aunque vamos a poder meter algunas de alturas bajitas para los críos básicamente del club pero en principio la copa es de si tiene un prestigio, se le quiere dar un prestigio y si es de pruebas altas y eso es Sí, hemos, en estos momentos que ha quedado todo como obsoleto, hemos querido dar un cambio, queremos crecer porque aunque parezca mentira, nosotros la actividad la estamos siguiendo y cada vez se acerca más gente esta es una escuela, básicamente es una escuela de equitación y la escuela está creciendo y eso, hemos visto que era el momento de cambiar el logo y de ir dando pasos Carlos Echeveste, que es socio del club y es diseñador, nos ha creado un logo partiendo de la base del logo que teníamos anteriormente, sin perder su esencia y ha creado el logo que tenemos aquí arriba, mantenemos la herradura porque es la base de nuestra actividad y también el color verde inicial y la hoja de roble autóctono que nos identifica con el espacio en el que estamos ubicados con el palacio Urdanibia, la antigua ferrería y el antiguo embolino Este año MAFRE ha apostado un poquito por el deporte en general, hemos abierto todo el tema de seguros a diferentes federaciones entre ellas, lógicamente, la Federación de Ipica y bueno, pues esperamos que sea la primera de muchas la colaboración va a ser mutua, esperamos que la repercusión sea la adecuada queremos enfocar sobre todo, no solo a los participantes, sino al resto de gente que pueda traer ya que como bien sabéis, MAFRE engloba toda la disparidad de seguros y es un poquito la idea, estamos abiertos a nuevas expectativas y es un poco, en sí, eso es la idea, es la idea, dar un poquito a conocer MAFRE no a conocer, sino que ya se conoce, sino a expandir un poco todas las virtudes que podemos llegar a tener Cambiamos de asunto, ya saben que la Real va a jugar en pocos minutos en el Real Arena frente al Atleti y en Anueta, en realidad Anueta, para nosotros siempre Anueta está bien en los asuntos económicos, pero un poquito de corazón y de esencia y de raíz siempre hay que mantener el partido importante de liga para el equipo blanqueazul solo está pensando en ganar el equipo de Manuel Albucero bien, pero queríamos recordar algún detalle, las instituciones querían participar otro día en Zubieta de la situación de la plantilla, de la victoria y felicitar, en nombre de los guipuzcoanos, de los tonos tierras, a los actores, los futbolistas técnicos de la Real Sociedad, el presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay bien, en esa visita a Zubieta se recogían los diferentes detalles, las reflexiones, las sensaciones y las emociones vividas durante todo el fin de semana, ¿no? pues, en esa visita institucional a Zubieta, que es una verdadera factoría de futbolistas que va más allá, en el ámbito social también y ese impulso a una manera de entender al futbol que tiene la Real Sociedad desde hace ya unos cuantos años, muchos años, que le ha dado muy buenos frutos bien, pues, en ese impulso de la Real Sociedad las instituciones explicaban los diferentes dais y la alegría momentos de compartir la alegría no ha podido ser en el exterior con los aficionados pero llegará, supongo que llegará, pero además para hacer una gran fiesta con la Real Sociedad había que escuchar a los protagonistas a Marrakelo Lano, la elección foral de Ipuzkoa por un lado, al debate tic Marrakelo Lano, Foru Aldunditik y a dos, al debate tic Donostico Alcatea, Josu Goya y a Azkenik Realicu Presidente, Jokin Aperribai Aperribai Bai, alcatebezeda, eta neurri batean pertsonalki ere, bat okatu zaite dako gauza korreda dire dako ikustea, ez, ergertatu zanerrea darekin nundik azizan etapa berri hau, eta noraino iritsidan, ez, eta ze poz eman digun aurreko darun batean, orain dada goita marurte ondan garaipenik importantean erekin, ez, hori dudarigabe orduan, ez da bakarrik momentuaren poza, baizik, eta da trajektoria osoa nodakoa izaten ari den ikustearen poza, ez, eta erreadak ze ibilbide ginduen, ze ebolduzia izan duen, eta momentu hontan nundagoen ikusteak, ez, eta ze etorkizun izan dezakeen ere aurre ikusteak bai, askotan, emaitza importante da, baina ibilbideare hori baizan importante da, eta ibilbidea oso gogorra izan da, esforzo ondikoa, eta orduan meritoa nik uste dut bikoitza dago kala, ez, azkenean, erre gala, bigarren maiatik, jakopa irabazte harteko ibilbidea guztionetan, ba erakutsi du, kasta dago kala, eta benetan, lan egiten ongi jakin duela, nik uste dut hauek ez direla kasualitateak, ez, hori lako maiatu egin dut zanen senalea da, klubak berak eginduela lan bat, sistematikoa, ez, tekniko kiosu haurelatu da, eta jokalari daukate, azken meritoa, baina nik jokina perri behiz ematen duan rekonozimentua da, benetan, klub ezela, zemata aurreatu duen realak, eta nola, erantzun diuen pixkat, gipuzkoa horren iza herari, ez, lan ahitxeko modua, lan isila, lan humila, baina realak aurrera egindu, neure hendibatean, kolektibo oso zabal baten esforzu baten ondori, ez, eta nik uste dut hori dela, gaur behintzat, gipuzkara guztien izenean, dibutatu nagusio ezela, toka dut zailena, esatea, ez, arro gaudela, eta arro gaudela batipat guretako adirelako, gubeztelako adirelako, eta hori da benetan gaurko, ba, meztu nagusia. Zailan dut zailan dituzela, eta gauzak ikusiak independen, ez den dutzen, es які anticipateden dutzen ertal, esan eta gaurak, eta gaten jurt eta gaurak, ez zuen duen jurtzalen, eta gaurak, dituzun ikusiak dut izan eta gaurak, eta gaurak dutzen dituzen dut handia eta gauzak, eta gaurak, eta hori gain. Adarri hati eta gaurak, eta gaur, irraizak, hain bauzatzen dutzen dutza guztietan, gaurakak eta benetan. En los momentos más difíciles, en donde nos llevamos ya no alcanzar titulos, sino ser o no ser. Y la verdad es que su cercanía para poder afrontar el futuro fue decisiva para poder llegar hasta aquí. Ni gustet, haitortu de arra dagoeda, hubo sogo horra dagoeda. O sea, neri hubo sogo horra egiten tzaitere, ba, adibidez, gaur al derri o derrena hubo espatzen ezin agotea, es? Ba, ilusión diagongo, dirateke, dirateke neri, eta ni gustet, jende guztiari. Baina on, nik ikusten dut, gehiengo zabal bat jabetu dada, ba, zoritxarre zoriezin dada orain horre da izan, eta beste modu batetara adieraz iberdegu da gure poztasuna, eta horre da egindegu ez? Beti dago salgu espenen bat, baina on, gehiengo zabal batek nik uste dut, arrotasunez adieraz iberdegu da bere poza, eta modu arduratuan. Ba, nik aurkokalari da izan dut, eure geindutela azken esportzua, eta meritoa, neurrende batean, eure daukatela, garaipen arena, baina, ibilbide guztian, lehenago esaten nuen bezala, klubak daukala pixu ondia, eta klubonek hartu duen dimensioarekin, eta hartu duen mailaarekin, hau ez dala izango azkena. Nik ikustu dut, jokalari hauek, gazteak izanik, daukatela, ibilbide oso paroa aurretik, eta esan diet, ba, hori, momentu gozoa hauetan, ikusi behar dutela baita ere ze ardura daukaten, eta nola adibidez, gure egizartea une honetan oso, une gorria, oso larria pasetzen ari dan, eta nik uste dut hori ere, horren jabe izan behar direla, eta ardura daukatela. Daukaten, meritu izugarria, gozatzeko momentu daukate, baina baita ere ardura txokatzenko, izan ere, burren gurtetan, gure gazten gana eukiko dute referentzalita zure hondia, eta horrek egarri behar direla ditare ardura. La pena que da quedara siempre a esta kopa es no haber tenido una gran celebrazión, pero tamén, a su vez, haig que agradecer a la afición, el comportamiento, no haber estado en las calles, bueno, pues hoy nos comentaban, no, que los datos en ikusko están disparados, en cuanto al COVID, en cuanto a la pandemia, y a ver si entre todos podemos evitar que haya una corta ola, a ver si nos podemos vacunar cuanto antes, y sí, agradecer muchísimo a la afición de la Real su comprensión para celebrar el triunfo en casa. Bueno, cambiamos de asunto, la semana pasada les explicábamos la llegada de la cuarta etapa, de la Vuelta al País Vasco a Onda Revía. Recuerden que va a ser una etapa interesante, Gasteiz-Onda Revía, luego hay una salida, o una etapa que concluirá en Onda Rua, y ya se ha cerrado Ramón Iribarren para colocar la pancarta de meta y otras cuestiones. Recuerden que habrá más información en la página web www.ondarribia.eus.itzulia, y ahí tendrán otros detalles, se ha abucionado también información en este sentido, y que mañana la carrera llega por Haizkibel, recuérdanlo. Y también esa referencia que es importante, a las cuatro y media pasará por Chiplau, no lo olviden, Aeropuerto, Amute, también Mendelu, Irún, y ya, como la carrera se tiene que romper, decía Julián Eraso de la organización, se sube Airlines, que tiene unos porcentajes importantes, y se espera que un ramillete de ciclistas pueda llegar hasta Onda Revía, vuelve por el Golf, cruzará el centro y la llegada al filo de las cinco y cuarto de la tarde, o cinco y media, en función de la media horaria, y cómo lleguen de fuerzas tras el ascenso a Airlines. Y bueno, pues esta es la referencia. Luego ya saben que la salida será la una y media desde la Marina, el viernes, pasará por la Marina, el casco histórico, la organización quería homenajear a Onda Revía en ese sentido, y nos parece francamente interesante. O sea que las afecciones del tráfico, las pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Onda Revía. La vuelta ya está aquí, Euskal y Zulia ya está entre nosotros. Y queríamos terminar también con otros detalles, concretamente pendientes de Iker Lecuona. Iker Lecuona es un piloto casi de un darra, iba a decir, valenciano, pero casi de un darra que nos ha acompañado en más de una oportunidad, bueno, pues ha sufrido una intervención quirúrgica, ahí la estamos viendo, en el hospital IMED de Valencia, operado por el doctor Eduardo Sánchez Alipuz, y bueno, está muy agradecido por todos los cuidados recibidos. Nosotros nos queremos sumar estos momentos que siempre son complicados, a la hora de pasar por el quirófano, ya está, por supuesto, en buenas manos, y ya con ganas de subirse rápidamente a la moto, la escudería KTM, y está Iker Lecuona para nosotros siempre. Irundarra, pues pendientes de él, y de esa recuperación rápida, que ya está en ello. O sea, que un fuerte abrazo para Iker Lecuona. Ha sido lo sustancial de este mundo del deporte, mañana volvemos con más información, tendremos claves de segunda B, el análisis del partido Real Unión Sociedad Deportiva Tarazona, las claves también del fin de semana con el balonmano, con la resaca del derbi. Bueno, pues mañana hay más deporte y más cuestiones. Todo esto ha sido posible, gracias a Xavi Bermúdez por nuestra parte. Nada más, un saludo muy cordial. Muy buenas tardes, Racha León.